Hola a todos, bienvenidos a Cámara Acción, el podcast dedicado a cine, series y a todo lo que tenga que ver con el entretenimiento. El día de hoy es un podcast especial, estamos colaborando con un canal, un canal de YouTube llamado Eddie Frames. Está con nosotros Edgar, ¿cómo andas? Muy bien chicos, ¿y ustedes? Bien, bien, aquí ando. Y también andamos con César, que anda aquí al lado. Hola, como siempre aquí andamos en el podcast, este es el número 36. El capítulo número 36 del podcast de Cámara Acción. Recuerden que tenemos videos todos los días y pues nos pueden seguir en la página de YouTube. Igual a nuestro colaborador del día de hoy en su página que va a estar en la descripción de este video. Pues como siempre vamos a empezar hablando de películas, series en general que vimos en esta semana. Recomendaciones de qué sí ver, qué no ver. ¿Y qué te parece si empiezas tú Edgar? Yo, perfecto. Bueno, yo ahorita me estoy manejando más que nada por Netflix y HBO Max. Obviamente me he podido ir a los cines como yo quisiera. Aparte no ha habido así muchos estrenos que me llamen mucho la atención. Pero la última película que llegué a ver fue de hecho ayer, que se llamó El libro de las imágenes del director John Goodhart, el francés, el director icónico francés, muy conocido por esta onda New Age francesa. Fue estrenada en el 2018, me parece, si puedo confirmar. Sí, 2018. Sí, ¿verdad? Sí. Y este, hijo de eso, ¿qué puedo decir? No la aguanté. No la aguanté. Porque entiendo que a mucha gente le pueda cautivar estas películas, pues, muy diferentes, obviamente muy artísticas, muy experimentales. Y yo entiendo que a veces el arte puede ser muy subjetivo, ¿verdad? Claro, y todo mundo lo entiende. Pero no, no, definitivamente no fue para mí. Este, obviamente estamos hablando de, la película se llama Un libro de imágenes, así que es literal eso. Es un libro de puras imágenes, de un short, de compilaciones de películas o videos grabados en la vida real de guerras, animales, naturaleza, etc. Y, bueno, no, no pude congeniar con ella. Yo duré una media hora prestando la atención. No puedo negar que ciertas imágenes, ciertos videos, claro que sí entraron en mi cabeza, sí fueron interesantes de ver. Pero, francamente, no. No pude aguantar más de eso porque no soy su público en general. ¿Ustedes ya la han visto? ¿Ya la han conocido? Yo, bueno, no sé, Chora, tú creo que no la has visto, ¿verdad? No, yo no la he visto, pero investigué ahorita rápido en Google y la descripción dice experimental. Entonces, suena que sí eres bastante rara. Sí. Yo me la pusieron en la escuela una vez. La neta, me la pusieron muy joven, se puede decir, era la única opción, creo que en segundo semestre. No, no, no la aguanté tampoco. O sea, yo creo que pasaron 20 minutos y dije, no, no, esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Sí, sí, claro. Lo único que creo que me gustó fue el hecho de la saturación de color que ocupa. Ah, claro. Eso está padre, el uso de color que ocupa. Parecen cuadros hasta cierto punto como psicodélicos, hasta cierto punto, vanguardistas bien cabrones. Este, pero no, no, la verdad. Es estilo muy pop, muy pop así moderno. Ajá. Muy colorido, colores tan vibrantes, chocantes hasta cierto punto porque son fosforescentes, rojos con verdes, amarillos con morados, que suelen ser colores tan contrastantes. Ajá. Que a lo mejor esa es la intención, que te choquen, que te peguen duro y, bueno, es un análisis de cómo es, bueno, según yo entendí, es un análisis de cómo, pues, uno se aferra a la vida y tiene que enfrentarse, pues, a corporaciones, a Hollywood, que es una máquina tan poderosa, pero la gente también le puede dar su propia interpretación y yo no alcancé, creo, a dársela por completo, ¿verdad? Sí, no, no, es, 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 es muy, eh, es muy objet, muy simbólica hasta cierto punto, subjetiva, subjetiva es la palabra que estaba buscando. Es muy subjetiva la película. Por eso no, no, no la aguanté, pero creo que no tengo nada más que decir de ella, en realidad. Ni yo. ¿Y a ti te llama la atención ahora, José? Eh, yo me acordé de una película que también vio en la universidad, no me acuerdo el director, que fue, este, que era con puras imágenes raras, como entre rojas y negras, con un pitido constante. No me acuerdo quién es el director, pero son puras fotos, rojas y negras, rojas y negras, ajá, y un pitido que es constante. Es muy incómoda también de ver, no me acuerdo ni del nombre ni del director, también me la pusieron en la universidad. Quiero suponer que es algo parecido a, a de la que estamos hablando ahorita. Sí, la onda vanguardista, experimentando el cine. Sí, la onda vanguardista, no sé, es, 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 es demasiado para mí, y no, no, no puedo aguantar. Sí, no, es. Fuera de eso, sí, es cierto, no tengo mucho que, que colaborar acerca de este, de este experimento que hizo, porque yo sé que es un muy buen director, necesito entrar mucho a su cine todavía francés, esta onda que ha sido muy popular últimamente, pero, francamente, este no para mí. Así que, adelante, si quieren comentar de otra. Bajo, ¿tú qué viste esta semana? Va, va, va. Este, yo también vi una película muy rara en Netflix llamada The Perfection. Es, trata sobre una chica, una chica chelista, que es de las, que estudian uno de los mejores conservatorios del mundo, donde nada más ingresan como dos o tres personas para poder estudiar. Sí, esta chica va a dar una presentación a un concierto, y ahí se encuentra a una chica que también estudió en este conservatorio. Estas dos chicas eran como de las mejores de, de todo el mundo y de toda la historia del conservatorio, y por eso se conocieron. El tema es que esta chica nueva está, es una niña. Bueno, no es una niña, sino que está tratando de ingresar al conservatorio, y, pero en el conservatorio son unos perros, o sea, Cuiplash se queda corto con lo que son estos vatos. El chiste es que las dos se conocen, y la chica antigua intenta sabotear a esta chica nueva, intenta sabotear, no les voy a contar después, porque da un giro, va, da varios giros que son muy buenos, así que no te los esperas. Intenta sabotear a esta chica, supuestamente por celos. Es muy buena, es muy gore, el final está medio denso, y si les gusta el tema de la música o del conservatorio, yo digo que está muy buena, es de las mejores películas que hay, pero es muy gore, es muy densa. Cuiplash se queda muy, muy corta comparada con esta. Creo que, Eddie, sí la vio. Eh, sí, sí la he visto. Ya es un chorro, pero sí, sí la he visto. ¿Te gusta, sir? ¿La viste? No, no, no la he visto, la neta. Ahorita la estuve buscando un poquito de ella. Me sorprende que hables de música de conservatorio, que comúnmente es música clásica, más de chelo. Y el compositor, bueno, el, sí, el compositor que hizo la música de esta película hizo inframundo. No sé si han visto inframundo. Y me sorprendió ahorita, fue como de, no sé, fue un dato que quise sacar. Nada que ver, inframundo y The Perfection, nada que ver. Por eso fue como de, bueno. Es muy densa. Son cosas bastante distintas, sí, es bastante densa. A ti sí te gustó, José, ¿verdad? A mí me gustó por los giros que da, el giro que da a la mitad y el giro que da al último. No te los esperas, no te los esperas. ¿No se te hicieron demasiados giros? ¿Crees? Es que el primero sí te deja así como de, a la bestia que acabo de ver, porque... Sí, es cierto, el primero pues no te lo esperabas. Bueno, cuando pasa lo del machete, ahí está bien eso. Sí, es algo que no te trabas. Y sí, el final es bastante loco, es demasiado para lo que es. Creo que lo justifica por cómo, conforme va avanzando la historia, obviamente, que es una temática... Me gusta este tipo de películas en el caso de que tratan de llegar a la perfección y terminan llegando hacia la locura. Son dos caminos completamente distintos. Hay varias películas acerca de esto, tú bien lo mencionaste con Whiplash. Pero sí, esta es otra onda, muy distinto. Me gusta mucho cómo trabaja Alison Williams. Me gustaría que hiciera más trabajos serios, por lo menos, porque es una muy talentosa actriz. Me gustó en Get Out, y era un paso bastante aceptable seguir viéndola en este tipo de papeles, ¿verdad? De esos errores psicodélicos, psicológicos, pues bastante bizarros, a fin de cuentas. Justo. ¿Por qué dices que no te gustaron tantos giros? No sé, luego ya sentí que precisamente que era demasiado, ya que... Y el final tampoco me gustó, no era lo que yo esperaba. A lo mejor por eso mismo. No siguió, no sé, la forma en que yo pretendía que podía terminar. Creo que el final es medio poético de la forma en que termina. Espera, el final es... México, amigos, México. El final es medio poético como la forma en la que terminan estas dos chicas haciendo lo que más les gusta y este sujeto viéndolas. Viéndolas. Sí, sí, claro. Entre comillas, ¿verdad? Sí, da para más. Me gusta el concepto del tema a tratar. Y este tipo de películas también me fascinan. No es la mejor, obviamente, desde Whiplash, que es más memorable. Black Swan, que son temáticas muy similares. Pero, bueno, esta sí se queda un poco más corta a diferencia de esas dos. No es mala, sí la disfruté. Sí es bastante asquerosa hasta cierto punto. La escena de las ilusionaciones y los insectos y todo eso, estuvo muy padre, la verdad. Eso sí, sí me gustó. Sí, yo la recomiendo. No es tan memorable como Whiplash porque es mucho más densa, pero la recomiendo. La recomiendo 100%. ¿Cool? Sí, sí, vale la pena. Cool, 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 cool. ¿Qué más? Bueno, esto no es de música, pero seguimos con el tema de gore. Hasta cierto punto que dices que cae gore en la película. Yo vi La Purga por siempre. Resumiéndola, es un pretexto para hacer La Purga de día, con luz. Mucha gente se quejaba de La Purga porque siempre es en la noche comúnmente y no se ve, no sé, las matanzas, la sangre, lo que a la gente le encanta ver de eso. Pero en verdad, pues es La Purga. O sea, es lo mismo que hemos visto en todas las películas anteriores, en la serie anterior, tal por cierto. Pero de día. Básicamente son unos estadounidenses extremistas que quieren sacar a los... Ah, tiene una crítica social muy buena en el sentido de la migración y del racismo. En específico hacia los latinos, porque los protagonistas son mexicanos. Primero, tiene un tema muy fuerte en cuanto a esa crítica. Pero en realidad, pues es eso disfrazado de la matanza que existe. Son estos americanos extremistas que terminan La Purga, que pues todos, bueno, el que no haya visto las películas es un día donde, o 12 horas donde pueden matar y hacer cualquier tipo de actos criminales, usar cualquier tipo de arma y todo eso en 12 horas. Y pasan esas 12 horas y la gente lo sigue haciendo, ¿no? O sea, y es como de, ah, no, es que esta es La Purga por siempre y nosotros vamos a acabar con la migración, que porque vienen y se roban a nuestras familias y se roban a nuestro trabajo. Y siempre es como ese tema, ¿no? Las dos horas de la película. Bueno, una hora, como una hora cuarenta, tal vez dos. Este, nada memorable. Sí están padres las muertes, eso sí. O sea, si te gusta ver gore, está padre porque lo ves de día y lo ves con, o sea, con mucha luz. Está bastante explícito, pero pues no, nada memorable. Tal vez la crítica social del racismo hacia los latinos en específico pues está un poco bueno, pero, no. Y le fue muy mal el cine, malísima, le fue muy, muy mal. ¿Cuándo se estrenó? Hace tres o cuatro semanas, si no mal recuerdo. Déjame checo cuándo se estrenó. Ya lleva más o menos como un mes, ¿sí? Sí, sí, sí. Ándale, creo que una semana antes de Space Jam, si no mal recuerdo. Este, mira, se estrenó el 1 de julio. ¡Ah, su mecha! Ya tiene más de un mes. Sí, ya entendi, ya. Un poco más. Más de un mes. Yo no la alquienzo a ver. Yo no la he visto. Yo tampoco. La única película que he visto de La Purga es donde una familia se guarda en su casa, entra una persona y empiezan a atacarlos. Es que creo que hay demasiadas películas sobre La Purga y serias sobre La Purga. Es la única que yo tengo como referencia. Sí, sí, sí. Después del éxito que tuvo la primera, obviamente, quieren explotarlo a lo más poder, ¿verdad? Sí. Y eso es lo interesante, que películas de terror pequeñas suelen tener un éxito enorme, obviamente, por la diferencia entre ganancia y de lo que costó la película. Exactamente. Entonces, pues, se duplica, cuatruplica lo que ustedes quieran, todo lo que ganaron y por eso sacan todo el jugo posible. Exactamente. Obviamente, el concepto desde la primera, pues, está muy bueno. Es algo diferente. Es como un qué pasará si sucediera hoy en día, en la vida real. Ese tipo de películas siempre llaman la atención. Pero, bueno, ya le siguen por delante y ya. Es exactamente lo mismo que las demás, que eso, etcétera. Exactamente. Sí, sí, sí. Es la misma rutina de la purga. Toda la calle de Isla, la primera, la mismita. Pero de día. Creo que es lo único diferente. De día. Creo que suena interesante el giro que le quisieron dar de la anarquía. Es que de por sí existía. O sea, es que era como más de la anarquía entre los pobres y los ricos. En las primeras. Pero aquí es entre los latinos y los americanos. Lo que yo me refiero es la anarquía que existe después de la purga. Porque hasta cierto punto, las otras películas sí lo respetaban. Ya que llegó ya. Pero aquí estos vatos dijeron, no, vamos a seguirlo hasta donde quiera. Para que vean que esto no funciona. Ya, ya te entendí, ya te entendí. Sí, 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 sí. De hecho, es un road trip. Es una película de viaje. Ellos lo que quieren hacer es huir de Estados Unidos. Están en Texas y quieren... México abrió sus fronteras para los residentes que quieren huir de la purga por siempre que están en Estados Unidos. Entonces es eso. Justamente ellos están viajando hacia la frontera de México para llegar a resguardarse, se podría decir. México y Canadá abrieron las fronteras. Y a ellos les tocaba más cerca México. Está... Está... Si les gusta la purga, les va a gustar la película. O sea, no los va a aburrir. Eso es creo que lo que importa. Yo creo que... Sí, continúa, continúa. Ah, pues no te deja nada. Nada más. Era lo que me lo... Lo único que iba a decir. Por lo menos las muertes son creativas. Ah, sí. Valen la pena. Que es lo que la gente, más que nada, es lo que le interesa últimamente. Sí, sí. La neta sí están padres. Hay una escena muy, muy padre donde... Justamente es la primera escena después de que termina la purga de noche. Este... Como que a la chava la atoran con una como reja. Y empieza... Y empieza a bajar este... Una... Hay una de esas pistolas con las que matan a los bovinos. Ah, sí. Y empieza a bajar poquito a poquito. Ah, eso está... Están padres escenas, la verdad. Este... Y... Pues sí. Está chido. Las persecuciones que hay en el día están padres, creo. Oye, y Tenoch Huerta, el actor, ¿verdad? Así se llama. Ajá, este no es Huerta. Sí. Sí. Eso es obviamente mexicano. Sí. ¿Lo hace bien? Sí. La neta sí. Ya está saltando ya para Hollywood. Ya hasta creo que tiene... Ya está en Wakanda, en la segunda de... Sí, va a participar. En Spectre salió. Sí. Sí, sí, sí. La neta sí lo hace bien. Este... La hace del típico... Mexicano que no quiere estar en Estados Unidos, pero está ahí por su pareja, que ella sí quiere estar ahí. Este... Es un ranchero, de hecho. Trabaja en un rancho literalmente cuidando vacas, caballos, todo eso. Y... Y pues es el que salva a sus jefes, se podría decir. Que su jefe siempre fue bueno con él, pero el hijo de su jefe no, era un racista, cosas así, ¿no? Este... Lo hace bien, lo hace bastante bien. La neta, la peli creo que se la lleva más su pareja, que es interpretada por... Este... Ay, ¿cómo se llama esta tipa? Este... Por Ana de la Reguera. Ana de la Reguera. Ajá. Ella se lleva más la peli, porque le hicieron dar un giro un poquito más como feminista el asunto, como que ellas sí pueden. Yo puedo, yo mato a todos, etc. Pero sí lo hacen muy bien los dos. O sea, los dos. Hay un punto en el que se separan y pues cada quien tiene su historia, ¿no? Lo hacen muy bien. Claro, claro. Cool. Mientras las muertes estén ahí, yo creo que cumple. Pues sí. Sí, no, y mientras haya muertes más creativas, la gente va a seguir yendo. Y es cierto, no le fue tan bien, pero... Va a atraer gente como quiera. Y van a seguirle. Sí, van a ver qué sé. Justo. ¿Otra vez yo? Sí, le seguimos otra vez tú. Sobres, yo vi la nueva película animada de Netflix, Vivo, con la voz de Luis Manuel Miranda. Primero a ti, ¿qué te pareció? Antes de dar mi crítica. A mí, mira, yo la vi dos veces. Una, la puso mi sobrina. No le puse nada de atención. Estábamos comiendo, estábamos ahí platicando todos. Nada de atención. Después yo le dije a mi pareja, vamos a verla, porque me atrajo una escena, solo una escena, que vi de reojo. Las escenas en 2D. Me encantaron. Sí. Y cuando la vi, a su madre, me gustó mucho la película. ¿Sí te gustó la película? Me gustó, o sea, no tanto como otras, pero sí, sí me agradó mucho el tema. Ya está. Yo me quedé a medias, la verdad. Sí, está agradable. Es una película más que nada. A mí me choca decir que las películas animadas son infantiles. Para mí eso no es cierto. Para mí todas las películas animadas también pueden caer para los adolescentes, los adultos. Mientras cualquiera la disfrute, no hay ningún problema. Esta sí se me hizo un poco más infantil. Ah, sí, eso sí. La neta sí. Pero está agradable. Está agradable. La música, la verdad, es muy pegajosa, como era de esperarse de este tipo. Obviamente, estando en esta cultura latina, llama la atención tanto color, tanto ritmo, la música, que supone que es parte importante de nosotros. Así que sí, supone que está llevada en, ¿dónde? ¿En Colombia? No. No, en Cuba. En Cuba. Cuba. Entonces, los paisajes, los lugares están muy bien animados. Los personajes, el monito es muy simpático. Me gustó mucho la cantante, la señora cantante, la voz. Y sí, cierto, la animación en 2D para mí fue lo mejor. Sí, a mí también. La niña es la que me pareció un tanto molesta. La verdad, quisieron llegar al punto de tener esa protagonista femenina, feminista, infantil, que quiere ser diferente a todo el mundo, pero terminó siendo un poco molesta, la verdad. Sí, concuerdo contigo. Sí. Algo de lo que sí tengo que aplaudir en la película es la serpiente, que dije, no mames, sí da miedo. Porque con el juego de luz y sombras, los ojos verdes y la voz de Mickey Rourke, me parece. Michael Rooker, perdón. No sé, muy buen diseño de la serpiente, que se me hizo extraño ver algo tan tenebroso, entre comillas, en una película para niños. Pero sí, básicamente fue yo creo que la mejor parte de la película. Y las canciones, más que nada. No se me hizo la gran cosa, no creo volverla a ver, pero si un día mi pequeña sobrina me la pide, pues no tengo de otra, se la voy a poner. Sí. Yo no la vi. ¿Tú la viste, Chora? No, yo no la vi, pero está interesante que estén haciendo muchas películas sobre todo América Latina, ¿no? Primero salió Coco, después vas a salir encantados con Pixar, también de Colombia, y ahora está de Cuba. Está interesante. Coco, obviamente. Coco de México. Sí, obvio. El libro de la vida. El libro de la vida. Sí, sí, sí. Bueno, eso ya tiene mucho más reto. Sí, justo. Sí, este, a mí vivo, mis escenas favoritas sin duda son las 2D, que es la, justamente es donde cantan y bailan estos, el abuelo y las cantante, que son, yo pensaba que eran los personajes principales, no. El personaje principal es la niña y el mono. Este, que sí, cae mal, la verdad. Hay un punto en el que ya no la aguantas a la niña. Es como de, ah. Está bien hasta cierto punto que quieran hacer eso, pero no lo exageren tanto, ¿no? Yo creo que ese es el punto, que lo exageraron muchísimo. Ahora, otra cosa. Perdón, perdón, perdón. No, 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 dale, dale. Ah, bueno. Otra cosa que se aplauda es precisamente lo que dijiste. Ese giro que yo también pensaba que iba a ser el abuelo, el señor grande y el monito. Y de la nada te lo voltean porque sucede algo. Este, y sí, cambió por completo porque en los trailers todo apuntaba que ellos dos iban a tener esta aventura. Que sí, estaba la niña, pero más que nada eran ellos dos. Y te lo cambian en un segundo para el otro. Y eso me pareció interesante. Algo, una jugada arriesgada, pero que funcionó para la historia de lo que fue. Sí, sí, funcionó bastante bien. A mí me gustó mucho el viaje que hicieron, este, como tal. Y el propósito que tenían del viaje, ¿no? Este, me gustó, esto me gusta mucho. Bueno, no me gustó tanto, pero sí que en la mente del mono, él habla y habla con otros animales, pero los humanos no lo pueden escuchar. Porque cuando la vi de Reujo, yo dije, ay, ¿a poco nadie se sorprende de que el mono está cantando, no? Y ya después, cuando la vi bien, dije, ah, no, no. Simplemente es su mente, ¿no? Es él, él como tal. El final, pues, está bonito. Se deja un buen mensaje. La película es 100% infantil. O sea, ahí sí, sí. Tiene esos temas medios adultones, pero muy pocos. O sea, para temas adultones y películas infantiles, les recomiendo mucho Over the Moon. Esa es una peli infantil que tiene un tema muy pesado, adulto. Está bueno, pero, pues, está, está bueno. La música, más que nada la música, creo que es lo mejor de la película. O sea, esta onda de la salsa y el mambo, si no me recuerdo qué es, este, ah, está genial. La primera secuencia específica donde está cantando el mono, ¿no? Con el señor. Uy, es genial esa canción. Sí, la introducción estuvo muy buena. Desde los paisajes, la ciudad, hasta esa pequeña plaza ahí. Llevándose a cabo todo eso, la verdad sí fue lo mejor. Estuvo muy buena. ¿Va la pena verla? Sí, bro. Una vez, una vez, una vez. O sea... Si tú tienes la curiosidad, sí. Sí, exacto. Si tienes una sobrina, un sobrino, también. Sí, si tienes niños en casa. Sí, sí, pero así de que... ¿La tienes que ver ya? No, 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 para nada, para nada. Sí, no, 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 para eso vean otras pelis animadas. Sí, no, no, es para pasar el rato. Ciertamente. Ok. ¿Quién sigue? Creo que yo. Este, yo estoy viendo películas viejitas de mi infancia que pasaban en el Canal 5. El día, hoy vi Ricky Recón. Ay, Ricky Recón. Para quien no lo ha visto, Ricky Recón cuenta la historia de un niño rico que tiene todo en el mundo, pero no tiene amigos y lo que quiere es tener amigos y decide ir a buscarlos, pero parece un villano que quiere robarle la empresa a sus papás y quitarle todo. Es una muy buena película, a mí me encanta. Tiene un chorro de errores que no te das cuenta cuando eres niño y cuando la pasan en el Canal 5, pero tiene muchísimos errores. Creo que es de las únicas, con esta y mi pobre angelito, creo que es de las únicas películas buenas que hizo Macaulay Culkin. Antes de su drogadicción. Antes de su drogadicción. Para mí son esas, mi pobre angelito y esta las más emblemáticas. Es una buena película, es un poco exagerada y quiero decir que los niños, los niños pobres son también unos desgraciados. Es decir, los invitan a jugar por 100 dólares y los niños deciden ir. No me vengas con payasadas. Los ponen como los buenos, los que no tenemos dinero, pero somos felices. Pero sí necesitan dinero. Al final del día necesitan esos 100 dólares y se los piden al niño rico. El villano también se me hizo medio chafa. ¿Cómo? No caen mal esos 100 dólares, ¿no? No, pero... A nadie le caen mal 100 dólares. No, pero no me los pongas con que son buenos, que no necesitan nada más que la amistad. Sí, es cierto. El villano es... Igual, yo tengo hace mucho que no veo esa película. Entonces sí, necesito recordarla, pero sí, también fue parte de mi infancia. Yo sé que la disfrutaba en mi momento. Justo. A mí al villano se me hizo medio tonto. Bueno, estábamos en el... Estaban en el 2003. Yo creo que ya pocas personas guardaban millones de dólares en cajas secretas o bóvedas secretas. Yo creo que era obvio que la gente... Que estas personas ricas tenían el dinero en el banco. Y si ya tenía la empresa, porque ya se habían muerto estas personas. ¿Qué más buscaba? Lo que valía millones era la empresa. Lo que valía millones era... Vendían chocolates, tal parece. Las acciones de la empresa. Es ridículo que quiera ir a traer los juguetes de la familia. Si no me equivoco, guardaban el dinero en una montaña, ¿no? No. Es que, como tal, no. Mira, bueno, esto lo podemos espolear sin ningún problema, porque es una peli hace 10 años. No guardaban el dinero, guardaban sus recuerdos. Como los juguetes, las fotos, las pinturas. En una montaña. Sí, en una caja súper segura, en una montaña. Es la mamada. ¿Quién guarda eso en una montaña? Bueno, alguien rico que no tienen que gastar su dinero. Va. Y todo el dinero lo tenían en banco, en acciones. Es lo que dice. O sea, güey, me quieres robar, todo lo tengo ahí. O sea, no manches. Como cualquier persona normal. O sea, no sé por qué te vas directo a la montaña. Como cualquier empresario, ¿no mames? Y ya lo había conseguido. No tengo oro. El vato ya había conseguido lo que tenía y fue él mismo quien fue a rescatar a los papás. Porque Ricky los encuentra así, pero no puede hacer nada, porque pues no va a conseguir un helicóptero para ir a rescatarlos. El vato dice, voy a rescatarlos para que me traigan a la bóveda. Si el vato ya tenía la empresa, ya tenía todo, ya tenía los millones. Pero es muy buena. La terminó cagando. La terminó cagando, sí. Pero es cierto, la verdad es parte de... ¿Desde qué año fue? ¿Dos mil...? ¿Dos mil tres, creo? ¿Dos mil...? No, mil novecientos noventa y cuatro. Sí, era más. Sí, veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro en Estados Unidos. Mil novecientos noventa y cinco en México. Dirigida por Donald Petrie, que hacía películas de ese tipo, de ese ámbito, se podría decir. Como comedias... Familiares. Familiares, romanticonas. Una de las más conocidas. A mí me encanta esa película de ese director, es Mi Simpatía. Y pues obviamente Ricky Ricón. Sí. Es una película emblemática que nos pone cosas que todos quisiéramos tener, como un McDonald's o carritos chocones o una montaña rusa en tu casa. Una montaña rusa. Es muy buena. Si no la han visto... La montaña rusa, la verdad, claro. Si no la han vuelto a ver, véanla. Vale cien por ciento la pena y es apuesta segura. Te la vas a pasar bien. Sí, por lo menos es divertida. No pienses mucho en el por qué tiene una montaña rusa dentro de la casa. No, no. Simplemente disfrútala. De eso se trata. Así es. Sí, la pueden ver en Amazon Prime, por cierto. No, en HBO Max. En Prime está... Ah, ¿también? No, en Prime está... ¿Ves que te parece que tienes que contratar? Con acceso de HBO. Ah, ok. Ok, ok. Ah, pues está en HBO Max, para recordarme. Mejor. Está en HBO Max. Va, entonces va Magaña, ¿no? Este, sí. Sí, sí, sí. Ah, va. Yo quiero hablar de un estreno. De hecho, yo... Bueno, quiero hacer una mención. Es la primera vez que vi al cine desde que es pandemia. No había ido desde que emisió la pandemia. Ajá. Fui a ver Suicide Squad. Yo quería ir a ver Old, la de Old, la de viejos, pero estaba muy noche y dije, no, ni más. Y fui a ver Suicide Squad 2. Me sorprendió muchísimo. La verdad, este... No, no voy a negarlo. Es una peli... Está mucho mejor que la primera. Así empezó, así empezó el video. Está mucho, mucho mejor que la primera. Este... Primero que nada es dirigida por James Gunn. Es, para quien no lo conozca, es un director que fue muy emblemático en Marvel, este... Hasta que lo corrieron. Hizo Guardianes de la Galaxia 1 y 2. Este... Y la verdad, aquí creo que le dieron mucha libertad en Suicide Squad. Es, primero, me pidieron INE. Es clasificación C más, creo. Este, me pidieron INE. Y... Y, pues... Espera. ¿Sí es tan buena como dicen? Sí, la neta sí está muy buena. O sea, está entretenida. No, pero así como dicen de que no, es la mejor película de BC y que quién sabe qué. Que es de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos. ¿El 100% derrota en Someros? Eh... No, no. Ahorita no sé por qué le están dando el 100% a todo. ¿Verdad que sí? Porque no hay muchos estrenos. Sí. Tal vez por eso. Tal vez por eso. Exactamente. Yo creo que necesitan como que buena publicidad, buenas críticas para que la gente vaya. La verdad. Porque, mira, no la he visto, pero Free Guy no me llama absolutamente nada la atención. Nada. O sea, ahí ya tiene, creo que hoy chequé en la tarde y... Noventa y tantos, ¿no? 89, me parece. Ajá. Sí, sí, sí. No me llama nada la atención. A mí me pasa al revés. A mí sí me llama la atención. ¿Sí? ¿Sí? Sí. De tanta publicidad ya me llamó la atención. A mí me mamó los pósters que sacaron. Pero bueno, ahorita hablamos de Free Guy. No, 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 no se merece un 100% porque, por ejemplo, la trilogía de Christopher Nolan tiene creo que 98, 97%. Y no, o sea, no, no, obviamente no le gana. Bueno, es una peli de acción, 100% acción, con comedia. Las escenas de sangre, se podría decir, están bastante buenas. O sea, sí están muy explícitas. Hay una escena donde sale Shark King, o King Shark, no me acuerdo qué se llama. Rompe a una persona así en dos. Ah, su madre está buenísima. O sea, todas las escenas donde se come personas están buenísimas. Este, hay una escena muy divertida donde llegan a un campamento y estos vatos que son el personaje principal, que es este, es bueno, entre John Cena, que es uno de los personajes principales, y este Bloodspot, que es protagonizado por Idris y Elba, este, van matando así a todos, ¿no? Pero como ninja, se podría decir. Y está súper divertida esa escena porque al final sale la vuelta de por qué no debían de matar a todos. Está bastante entretenida, es muy buena desde el principio, desde los primeros cinco minutos. O sea, no te encariñes con ningún personaje, con nadie te encariñes. Te gusta, va, chido, pero no te encariñes con él porque lo van a matar, o sea, sí o sí, o no lo matan, pero probablemente va a sufrir mucho o no va a llegar al final o cualquier cosa, ¿no? Este, da muchos giros, está contada de una forma bastante extraña, como con saltos en el tiempo, como con flashbacks hasta cierto punto. Está contada obviamente desde la perspectiva de todo el escuadrón, que son, cuentan la historia de todos, que son justamente seis personas, es Harley Quinn, Bloodspot, Rey Tiburón, Pacemakers, Pacemakers se llama, Weasel, que es otro que igual sale, este, Rick Flack, que es el personaje de la película anterior, que era el como comandante de la, de la, pues del escuadrón suida. El cambio de la bruja. La bruja ya no sale, este, como tal, ¿Quién más sale? Sale otro que se llama, este, ¿cómo se llama? ¿El Boomerang? El del Boomerang sí sale, sí, 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 sale Capitán Boomerang, sí sale, sin ningún problema. Este, sale otro que a mí me encantó, que justamente es protagonizado por el personaje que hace al, al espantapájaros en Batman, la de Christopher Nolan. Este, pero no me acuerdo cómo se llama su personaje, su personaje se llama, eh, ay, no me acuerdo, ahorita les digo cómo se llama el personaje. Mira, sale Harley Quinn, Bloodsport, Peacemaker, Ratcatcher, que es una chica, Rick Flack. Rick Flack. Rick Flack es el, es el soldado. El soldado, ah, no, entonces es el, el otro. Pol, Polkadot. 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 Es, uno con unos dinares. Él está, él está interpretado por David Datsmalkian. De ahí, sí, es, es buenísimo ese personaje. Este, cuenta la historia de todos ellos, en realidad ellos son los principales, Ratcatcher es una chica que controla las ratas, literalmente, y pues básicamente van a, se supone que van a matar a un, a un este, a un como, como un presidente, que es como dictador básicamente, pero en realidad su misión es destruir una base donde tienen información secreta de Estados Unidos para que no salga la luz. Este, la, el villano principal en realidad es esta, la que los manda a la misión, que sale desde la primer película. Ella, ella es el villano principal de toda la película. De hecho, ella da una vuelta en el tercer acto hacia ella. Este, y, pues, está, está bastante entretenida, la verdad. Es, es muy buena, no para darle 100%, pero sí es muy buena. ¿Cuál te gustó más? Esa o Guardianes de la Galaxia, la primera. Es que, es que no son nada parecidas. Guardianes de la Galaxia es muy familiar, o sea, sí tiene sus chistes, sí tiene su, su, su acción, pero nada que ver. Esta no es nada familiar, o sea, hacen chistes de sexo, hacen chistes de muerte, hacen, hacen cualquier referencia, este, burda que puedan, puedan hacer. Es que, ¿sabes qué? Esta, tenemos que recordar que son villanos, todos. O sea, todos son gente mala, en realidad. O sea, en la primera escena empieza con, con un ave que está en una prisión y el personaje, este, que sale en la primera escena justamente, la mata con una pelota. Entonces, así empieza, así empieza la película. Así, o sea, lanza la pelota y el ave muere. Y es como, digo, ¿qué piso? ¿Por qué es así? Sí, este, el, el hecho de, del ave se repite mucho. Es una, es un símbolo en, en la película como un símbolo de, de libertad hasta cierto punto. Se repite muchísimo, este, y el final está bastante extraño. Bueno, para quien no, no lo hayas, no lo haya visto en, 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 en videos o en lo que sea, pelean contra una estrella gigante que es, este, Star Kingdom creo que se llama, o Star Crocker creo que se llama. Este, es un alienígena y pelean contra ella. Es una estrella gigante que controla la, a los, a las personas lanzando pequeñas estrellitas que se les pegan en la cara. Está extraño, la verdad, la verdad está muy extraño que pelean contra una estrella gigante, pero funciona bastante bien. Está bien, sí, porque no la he visto todavía. Sí me llama la atención, pero. El problema que yo tengo con Suicide Squad es que no me llama la atención porque no conozco a nadie, a ningún, a ningún superhéroe, a ningún villano que sale ahí. Avengers es, fue Avengers porque pues llevaban 10 años construyendo a cada uno de los personajes y por eso fue una bomba porque pues todo el mundo conocía a los personajes, pero esta no me llama porque no conozco a los, a los villanos. No sé si salgan en cómics y si tengan otras películas o sean así, pero yo, yo que no estoy metido en el mundo de los cómics, no los conozco. Sí. Digo, películas. Ajá. No, Didi. Ah, películas no tienen más que Harley Quinn, en realidad. De ahí en fuera, nadie tiene películas de ninguno de los villanos que salen ahí. Sí son conocidos, creo que el más conocido es Bloodsport y el Rey Tiburón. Este. Ok. Pero no, o sea, aunque no los conozcas, funciona bastante bien. Es exactamente lo mismo que pasó con Guardianes de la Galaxia. Al principio, cuando se estrenó esa película, pues no eran conocidos y ya estaban en cómics, ya existían antes, pero nadie los conocía y tuvieron ese mismo éxito y da la casualidad que fue por el mismo director porque supo cómo introducir a estos personajes completamente desconocidos, que nadie quería o nadie sabía de ellos para comenzar. Entonces, yo creo que James Gunn, obviamente, fue la persona indicada para eso, ya tiene, obviamente, su especialidad porque ha trabajado con Marvel y con héroes de los que no tienen talla, de los que no sabían nada y ahora resulta que Guardianes de la Galaxia es una franquicia muy famosa ahorita. Y, de hecho, es mi película favorita de Marvel, la de Guardianes de la Galaxia. Me gusta mucho porque es completamente diferente. Fue como que la primera comedia, comedia de todo este universo cinematográfico. Entonces, no se me hizo raro que tuviera éxito con DC, dándole todavía más libertad de que pudiera hacer lo que él quisiera. Entonces, sí se merece una oportunidad porque, obviamente, estos personajes desconocidos, pues, tienen buena mano. Tienen, se agarran muy bien de alguien que sabe cómo tratarlos, pues. Sí. Sí, la verdad, sí, sí funciona muy bien. Y, justamente, eso igual a mí me pareció bastante interesante, que llegó con Guardianes y ahorita con Escuadrón. Y sí le está yendo bien Escuadrón, la verdad. O sea, sí ha tenido buenas críticas. La gente ha dicho que está bastante bien hecha. Algo que creo que es un issue mío o algo. Bueno, no es un issue, es un gusto mío. Es que James Gunn puso títulos, literalmente, como el título de la escena, se podría decir, dentro de la película. No sé, por ejemplo, el primer título que pone es cuando le vuela en la cabeza a alguien y en el agua sale el título con la sangre. Y, literalmente, sale Escuadrón de la Sisfida 2. Y es como de, ah, cool. Y así lo va repitiendo varias veces, ¿no? Este, el nombre de los personajes, el nombre de la ciudad. Y está bastante bien hecho. Hasta el último título, que justamente es el nombre del lugar donde está la estrella esta. Este, está hecho, todos están hechos primero con tecnología 3D. O sea, con efectos visuales. Pero el último está hecho con un efecto práctico. O sea, puso objetos uno tras otro para que se viera el título. Y después sube la cámara para ver, pues, justamente la escena cenital de los personajes. Eso me encantó. O sea, creo que, creo que el cómo está dirigida en ese sentido. Uh, me encantó eso. Sí. Sí, te digo, James Gunn es bastante creativo. Este, y obviamente es algo de aplaudir. Obviamente, es la persona indicada. Y yo sé que vamos a ver más de él y más de Escuadrón en Suicidia. Sí. Más los dos, hay otras dos películas de Guardianes de la Galaxia, ¿verdad? Una edición navideña y aparte la tercera entrega. Pero ya no sé si va a regresar James Gunn porque yo me quedé con que lo corrieron por los tuits que encontraron de hace varios años. Que eran chistes medios racistones, medios políticamente incorrectos. Y Disney dijo, no, 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 te me vas de acá. Y lo corrieron. ¿Quién sabe si regrese? Ya lo regresaron. ¿Sí? Es suficiente porque muchos se quejaron precisamente por lo mismo. Incluso Dave Bautista también estuvo en contra de eso y dijo, si él no está, yo no iba a participar. Y fue demasiada la presión para Disney, para ser alguien como Disney. O sea, es increíble. Qué cool. Pero James Gunn creo que sí ya está confirmado de que va a volver. Bien, bien, chido. Mira qué buena onda. Soy esa de Squad. O sea, está ahí de Guardiares. La pueden ver en cines. La pueden ver en cines nada más. Y esa no salió en ninguna plataforma. En cines. No, sinceramente no. No, yo también la quiero ver. Tengo entendido que ahorita es la segunda película de DC con mejor calificación. En Rotten Tomatoes. La primera sigue siendo La Mujer Maravilla. Que sí me gustó. No es la gran cosa, pero sí me gustó. Sí es de los mejores trabajos de DC. ¿Sabes? Pero tiene que lo que es un 93% de HBO Max. La Mujer Maravilla. Sí. Sí. Se supone que sí, porque es de Guardiares, al final de cuentas. Pero tiene que pasar creo que 70 días para que la suban en cines. Como Space Jam, ¿no? Como Space Jam. Mediados de agosto, creo. Exactamente. Sí, algo así. Ah, un tema, un punto, un punto clave. En Suicide Squad 1 sexualizan mucho a Harley Quinn. Creo que es por el arco del personaje. O sea, eso fue creo que bajando porque también en Aves de Presa la dejaron un poquito de sexualizar. Y aquí nada. O sea, nada, nada. En verdad, Harley Quinn ya es un personaje muy fuerte, como muy capaz. Y esto está chido. Le están dando un personaje muy fuerte a esta Margot Robbie porque creo que sí va a seguir muchos años con esto. Ojalá y se haga un universo grande en eso, ¿no? Y está chido. O sea, la verdad, no la sexualizan nada como la primera que sale de sus escenas bailando, ¿no? Que salen muchas escenas de show de ella bailando. Aquí nada. Es un badass esta mujer. Badad, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, vas. ¿Sigo yo otra vez? Ya, la última. Ya está. Yo vi hace poco la de Bonnie & Clyde de 1967 protagonizada por el dúo icónico de los Oscars, Warren Beatty y esta... Ay, ¿cómo se llama esta señora? Warren Beatty y Fade on the Way. Fade on the Way. Ajá. Que leyeron mal el sobre de La La Land. Sí. Obviamente recrean a esta dupla de criminales bastante icónicos en la vida real. Bonnie & Clyde, muy conocidos por sus atracos, sus matanzas, todo lo que causaron. Fueron muy famosos. Era cuestión de tiempo para ver alguna película de ellos. Está muy buena la película. Sí me gustó. Tiene algunos contratiempos más que nada al inicio, pero básicamente la historia de ellos era de esperarse. No hay sorpresas, pero el final creo que te deja un mal sabor de boca o más que nada te deja incómodo de buena manera. Porque sabemos, spoilers de la vida real, supongo que ellos mueren. Ellos son atacados por la policía, los disparan dentro del carro. Y así, precisamente, se acabó la película. Fue duro, fue directo, no tardaron nada a ir al grano. Pero creo que es el final perfecto. Entonces, el final estuvo bien. El inicio me pareció un poco caótico. Empezó muy rápido. Así como vi algunos problemas de edición. Parecían, la primera media hora, parecía como una película amateur. Algo que difiere de lo que ya sabemos del director y de los actores que eran de talla grande. Una actriz ganó el Oscar por este papel. Stel Parsons ganó el Oscar como mejor actriz de soporte en su año. No he visto quiénes son las otras nominadas. No se lo hubiera dado yo, personalmente. Pero lo hizo bien dentro de lo que cabe. No sé si ya la han visto. Yo la vi hace mucho tiempo. Pero mucho tiempo. Hace cinco, tal vez siete años, probablemente. No la he visto. De hecho, ¿dónde la viste? En HBO Max. Se encuentra disponible en HBO Max. La voy a buscar. Esa peli, cuando la vi, me gustó mucho. Yo veía muchas pelis en esta onda. Bueno, primero me gustaba mucho el western. Es como de mafia, ¿no? Cabe recargar. Pero va como, ajá, es como de mafia. Sí, 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 más o menos. Hasta cierto punto. Y mira, qué bueno que la mencionaste. Me recordaste mucho cuando la vi. Me gusta mucho, en verdad. Es una peli que creo que cuando la vi, no la vi con los ojos de que era una historia real. O sea, de que ellos en verdad existieron, en verdad hacían estos actos y en verdad murieron así, ¿no? Después investigué ya sobre ellos y supe un poquito más sobre qué pasó en realidad. Y me impresionó aún más, ¿no? Aparte, es una peli que le fue bastante bien en los premios. O sea, ganó mejor actriz de reparto. Ganó mejor fotografía. Aunque sí. Muy buena, muy buena. Por cierto, la fotografía, de hecho. Muy buena foto. Aunque sí, yo los primeros minutos igual. Parecen como amateurs hasta cierto punto, pero creo que es a propósito. O sea, creo que no es como que lo hicieran sin querer, ¿no? Como que saliera así, ¿no? Creo que es completamente adredé el que se vea en ese tipo de formato, se podría decir. Es muy buena película. Qué bueno que estén hechas. La voy a ver otra vez. Sí, de hecho sí. Lo que me parece interesante es que luego supe que, bueno, no era sorpresa, ya que lo había leído, que causó mucha controversia cuando se estrenó. Bueno, porque es relativamente una película violenta. Sí se ven los disparos en la cabeza, sí se ve la sangre. Obviamente, para los años no se ve el gore como en Escuadrón Suicida, pero sí se ve más de lo que yo pensaba que iba a experimentar. Y la verdad aplaudo mucho eso, porque para el año del 1967 todavía había ciertas restricciones en Estados Unidos, cierta censura, y ellos... Supongo que era más chocante que una mujer lo hiciera también. Realmente lo volaron por la cabeza, todo eso. Sí, sí, de hecho sí. Pero sí, fue un muy buen logro. Sí, luego recibió sus buenas críticas. Ahorita creo que está en críticas medias, como en unos 60 y cacho. También hay gráficas que no la apuntan hacia muy arriba, como que no ha envejecido bien. Además, el personaje de Warren Beatty a veces se porta un poco dominante con ella, con esta Bonnie. Pero eso no lo puedo justificar, no lo puedo saber, porque si así fueron en la vida real, entonces no hay bronca, ¿verdad? Pero sí, sí es una muy buena experiencia está en HBO Max. De hecho, estoy haciendo una lista de todas las películas que tiene de películas clásicas. Clásicas. Tiene un chorro de películas clásicas de Stanley Kubrick, de Robert Redford, de todas las que me faltan de ver, un chorro. Y HBO Max la verdad me facilitó eso, y ahí encontré Bonnie and Clyde. Sí, yo apenas me eché Ciudadano Kane y Casablanca. Ah, sí. O sea, películas clásicas de Estados Unidos. Están muy buenas. Está bailando bajo la lluvia, está cantando bajo la lluvia. Está... Ay, ¿cómo se llama esta otra? Sala de la Cosa. O sea, esa me da un buen de ganas de verla. Están las de King Kong. Ándale. Este, sí, la verdad tiene muy buen repertorio ahí en HBO Max. Sí, ahí me la encontré. Chido. Pues véanla en HBO Max. Ya para terminar, como les digo, estaba viendo películas que yo veía de niño. Bien, va. Vi School of Rock con Jack Black. Para los que no la han visto. Para los que no la han visto. Jack Black. Trata de un músico frustrado que está armando una banda, pero como es muy dedicado, lo corre. Este, pues, tiene que vivir porque se necesita dinero para vivir y se hace pasar por su amigo y decide dar clases en una escuela. Como no sabe absolutamente nada, empieza a dar clases de música a espaldas de todos los profesores y de eso se trata la película. Es muy buena, sale mirando Cosgrove, que creo que es de sus primeras películas antes de King Josh y Jack Black, que creo que Jack Black es Jack Black en todo, en todas sus películas. Siempre hace la cara, los mismos gestos parecidos. Pero que hay bien, es muy divertido. Sí. Lo que tengo cosas que decir de la historia sobre, es muy absurdo que haya encontrado, que sea una de las mejores primarias de toda la escuela y que hayan contratado a alguien que ni siquiera llevó un currículo. Literalmente llegó, dijo, sí, soy este sujeto, me recomendaron y ya no le pidieron ni siquiera una INE, ni siquiera un currículo VITAE, ni siquiera alguna referencia. Nada, nada más dijeron, sí, no importa. Y ya, sí, está interesante, es muy soñadora, sí, sigue tus sueños, al final el vato no lo consigue, pero se sigue dedicando a la música que se enseña a los niños, que supongo que es un buen mensaje de que si no lo logras, pues a lo mejor hay otras cosas que puedes hacer, ¿no? Es muy buena, a mí me encanta, te la pasas muy bien y se pasa muy, muy rápido. Sí. Bueno, cada claveo me gusta un poquito menos, me sigue gustando porque me encanta, o sea, me encanta desde mi infancia, ¿no? Y aparte por la música, soy fanático del rock, entonces, pues más todavía. Me gusta un poco menos porque veo muchos fallos, o sea, en la historia como tal, o sea, es como de, ajá, lo mismo que dices, ¿no? ¿Cómo consiguió esto? ¿Cómo hizo esto? ¿Por qué? Y después me los justifico como, güey, es una película infantil. O sea, no, 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 no lo, no lo pienses tanto y vela. Sí, exactamente. Pero como el niño consiguió los uniformes a última hora, es cierto, de cómo contratar a una persona. Como una batería, no sé, con cámara, salen, como si nada, o sea, no sé. Exactamente, sí, sí. Sí, sí, güey, ándale, o guitarra eléctrica, o sea, no. Sí, 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 pero es cierto, está entretenida. Yo, de hecho, hace poco la vi en Netflix, pero porque no tenía nada pendiente, no tenía, no estaba en mi lista, pero dije, bueno, vamos a ver, no tengo ganas de ver algo serio, no tengo ganas de ver algo pesado, entonces dije, voy a poner esta porque había escuchado cosas buenas. Y la verdad, sí, sí me divirtió mucho, es muy divertida, la música es pegajosa, las canciones de rock también, la última canción, la original, me gustó, ¿sí? Jack Black, de hecho, me parece que está en uno de sus mejores papeles, es, yo sé que es Jack Black siendo Jack Black, pero era antes de que Jack Black se hiciera Jack Black, ¿me entienden? De hecho, recibió una nominación en el Globo de Oro por esta, que no lo ganó, sí, pero a ver si lo hace bien, no, aún me falta como que algo más para que decir, wow, es un excelente actor, me gustó mucho también como trabajó en Jumanji, lo que sea de cada quien la película X, pero en Jumanji hace algo muy distinto, obviamente interpreta a esta chica. Así que, aquí también lo hace bastante bien, muy sólido, es divertido a fin de cuentas, y la verdad, sus chistes no han envejecido, ahí me pareció bastante divertido, y sí me reí, por un buen rato, de hecho. Ándale, ándale, sí. Se la ves una apuesta segura. Estoy segura, pero yo creo que a veces eso es más que suficiente. Sí, justamente la vi. Sí. Eso sí. Pues veala, creo que sigue en Netflix, de hecho. Sí. Sí, sí, sí. Precisamente. Pues va, aquí acabamos el podcast, una hora, ¿les parece? Porque creo que llevamos casi dos horas, una hora y media creo, ajá, una hora, una hora, una hora, va, 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 pues aquí acabamos, ya estuvimos hablando cada quien de lo suyo, este, muchas gracias en verdad, Edgar, por participar en el podcast, cuando quieras. Cuando quieras, me gustaría, cuando quieran, de verdad, está muy padre la dinámica aquí. No, es en serio. Sí, ya está. Lo voy a tomar en consideración. Perfecto. Va, 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 pues, este, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, igual seguir a Edgar en su página de YouTube, en sus redes sociales, vamos a dejar todo en la link de la descripción. Este, tenemos videos todos los días, estamos subiendo de videos, creo que de dos por día, eh, vayan a, vayan a verlos, este, y pues ya, escúchenos en todas las, en todas las plataformas de podcast, Spotify, Instagram. En todos lados. En Spotify, este, Evox, Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast, en todos lados. Donde te puedas, sí, ni modo. Y, pues, este fue el capítulo número 35. Yo me despido, soy Magaña, y, pues, despido a ustedes. Nos vemos, chicos. Siglo con laigos. Siglo con laigos. Siglo con la fotos.